Gracias por acompañarnos, vamos directamente a la mensajería porque se activó la mensajería al 0414-505-1932, dicen por aquí, buenos días para denunciar a, en la organización obelisco, maltrata a los discapacitados en las colas, porque está apoyado por el Consejo Comunal y la señora Tatatá, los nombres no los puede decir porque si no que va a ir preso soy yo, no ustedes, así que, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, bueno, continúa el mensaje, buen día en Villajuana, este otro, no pasa el acero urbano, el coordinador del Cují, furanito de tal, nos cae a mentiras, no pasa desde diciembre, ya pasamos el reporte del coordinador parroquial y nada, yo no puedo decir, camite Heidi pues, mucha camite de Heidi, dicen por aquí, ay Dios, tendremos que comernos la basura, no vale, como se van a comer la basura, no, chicos, no, 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 así, epa, vamos a tener que invitar a la gente a Inmobar porque ya siguen siendo reportes insistentes, a los amigos de Inmobar, a Mari, excelente colega Mari que está ahí en relaciones institucionales de Inmobar, pendientes porque ya son varios los reportes que esto está pasando, no diga que la Asamblea Nacional que se elija por donde la constituyente es legal, porque la constituyente no la reconoce nadie, solo el gobierno, a la persona que escribió esto le voy a decir sencillo, desde el mismo momento que fueron elecciones a alcaldes y que fueron elecciones a gobernador, validaron a la constituyente y validaron al llamado del Consejo Nacional Electoral a través de la constituyente, o al contrario, al llamado del Consejo Nacional Electoral a través del CNE, que no debe ser, por supuesto que no debe ser, que Tibisay apareció de la nada así y ahora aparece todo el tiempo, también, pero y como hay partidos activos como avanzada progresista, el MAS y MUD que se validaron en ese CNE y están participando, esos son los que convalidan, así que se la ponen de bombita, así no tengan voto, así no tengan vida y así ahora el chavismo va a tener que inventar su candidato propio para que vaya contra Maduro, eso es otro a lo que viene, eso es lo que queda señores, ¿por qué? por la ausencia del liderazgo de la mesa de la unidad y que a estas alturas, cuando Maduro tiene, además que en ejercicio tiene más de un mes en campaña, ellos todavía están aquí se quita, ponte tú, ponme yo, voy yo, hermanito, hermanita, el tema es que las agendas personalísimas no dejan que usted ciudadano, que no está a favor del gobierno tenga representación legítima y clara y constante, ¿por qué? porque ellos juegan para ellos, ellos no juegan para usted. Seguimos, buen día en la parroquia, ya que tenemos la invitada aquí, pero vamos a resolver aquí. Buen día en la parroquia El Cují de la comuna Bolívar y Samora, está secuestrada por un grupo de parlamentarios y vencidos, lo dice Jackson Contreras, bueno, no entiendo la parroquia El Cují, comuna Bolívar, las comunas no están, algunas vencidas, algunas que están vencidas, algunos consejos comunales están vencidos, dale el poder a un hombre y lo conocerás, de repente eran hasta panas, eran amigos fraternos, pero entonces a aquel le toca administrar la bolsa del CLAP y a aquel le toca el coordinador de qué, de otro proyecto y ahí llegó el amor, hasta ahí llegó el amor. Bueno, eso es la mensajería que tenemos tanto en texto como en WhatsApp al 0414 505 1932, ya está con nosotros Johanna Linares, buenos días. Yelixa Morales. Perdón. Yelixa Morales. Yelixa Morales, ¿yo qué dije? Johanna Linares. ¿Y yo por qué le cambié el nombre a usted aquí? Porque ese es otra de la secretaria. Ah, no, está tan perdido. De todo modo, disculpe. Ella está a cargo de la Dirección de Educación acá en el Estado Lara y le preguntaba yo, ¿es un premio o un castigo ese cargo? No, no, es un proyecto de vida, un proyecto político que tenemos en este momento y bueno, estamos acompañando a nuestra gobernadora Carmen Meléndez en este proceso de organización de la política pública evocativa en el Estado Lara. ¿Qué consiguieron y cuáles son las propuestas de lo inmediato? Bueno, conseguimos una desinformación en cuanto a las cantidades de escuelas que teníamos, la organización y eso del proceso pedagógico en las instituciones. ¿Qué estamos haciendo? En primera instancia, alinearnos con la política pública educativa nacional como un solo gobierno. Había un divorcio. Sí, había un divorcio total en la ejecución de la política pública y bueno, en este momento ya estamos alineados como un solo gobierno en lo referente a la parte educativa, zona educativa, dirección de educación, funda escolar, accionando para darle la mejor respuesta a nuestros estudiantes. Ajá, y en ese proceso, explíqueme, o sea, porque yo vengo de un hogar de educadores, entonces yo viví todo, yo sé cómo es todo, que si la zona va por acá, que si la dirección de educación va por acá, que si antes cuando existía FEDE, si FEDE era por allí y funda escolar, entonces se unieron. Sí, de hecho... Hay un solo centro, porque lo que sí sé y lo dije públicamente, que bueno que apenas el almirante llegó, equiparó los sueldos porque la gente que estaba en funda escolar. Sí, teníamos un sueldo ínfimo y se le dio el aumento que ameritábamos y ahorita hicimos una nivelación del personal de funda escolar y estamos en proceso de asumirse como parte de la nómina del Ministerio de Educación por orientaciones de nuestro almirante. Ok, entonces los educadores, ustedes llegaron, empiezan a hacer un solo criterio. Sí, un solo criterio en la ejecución de la política pública educativa, empezando por la organización que tiene que ver con los circuitos educativos, nosotros, los circuitos educativos son 219 que están distribuidos en todo el Estado y eso está organizado acá de 10 escuelas, 13 escuelas, tenemos un circuito educativo territorializado. O sea, 219 por 13, ese es el número de unidades educativas que hay en el Estado. No, tenemos 219 circuitos educativos, en los cuales tenemos 2.097 escuelas nacionales, públicas, privadas, estadales y estos estamos mancomunizados. Es decir, que cada 10, por la parte territorial, nosotros organizamos 10 instituciones, hasta 10 instituciones, 13 instituciones territorializadas. Y allí te vas a encontrar de las diferentes dependencias, unificando las acciones pedagógicas que tienen que ver con las orientaciones, con la organización que nos da el ente rector, que es el Ministerio de Educación. Y por eso decimos que en este momento estamos alineados organizando todo lo que tiene que ver con la política pública educativa. En el proceso de formación, en el proceso de organización de lo que equivale a la atención a nuestros estudiantes, en la parte de infraestructura, cada uno de los entes alineándonos en lo que es la parte de infraestructura con Infralara, FEDE, el mismo Fundescolar, desde lo que es la parte de algunas acciones de la parte de mantenimiento preventivo. Toda esa parte la estamos organizando, ¿no? ¿Cómo están las instalaciones? O sea, en una estructura, hoy por estructura. En la parte estructura. ¿Baños y sobre todo baños y esas cosas, cómo están las instalaciones? Nosotros estábamos desatendidos totalmente. De hecho, nosotros en la primera parte organizativa fue retomar cuántas instituciones, cuánta infraestructura teníamos, qué era lo que teníamos en los ocho años, no se construyeron ninguna de las instituciones educativas. Ya, eso lo sabíamos. Y el mantenimiento, por supuesto, yo reconozco públicamente la atención que han tenido nuestros representantes, nuestros directores, quienes han mantenido de una u otra manera, a través de las diferentes acciones, las infraestructuras escolares que teníamos en el Estado. O sea, los directores son los que han asumido, o los que asumieron por ese tiempo mantener las instalaciones, dice usted. Desde lo que implica la acción organizada con las comunidades, ir haciendo el mantenimiento de las escuelas estadales. Se venía haciendo, era de esa manera. Entonces, porque no tenías como la parte de dotación y planificación, no estaba asignada dentro de lo que era la organización. El funde escolar, hasta ahorita se encargaba netamente de lo que tenía que ver con dos acciones, que era la parte del personal y lo que era la parte de las becas. Eso sí se venía desde el funde escolar. Ya nosotros ahorita, entonces, al pasar todo nuestro pasivo, porque nosotros tenemos en este momento una situación referente al personal. Nosotros tenemos el 68, 69% del personal está en situación de desincorporado docente. Y a la vez tenemos, de los 4.687 docentes, tenemos 3.204 que van a proceso de incapacidad. Yo me quedaría desde la dirección de educación con 1.007 docentes nada más. Ya va, ya va, ya va. Epa, tenemos un déficit increíble. Ajá, pero fíjate, esto tiene que ver con la dirección de educación. Ahora, esto mismo, la necesidad que se plantea aquí, yo lo tengo contratado por funde escolar. La gobernación del estado, Lara, tiene dos nóminas en paralelo para lo que es la atención educativa de nuestros estudiantes. No tenemos todo este déficit porque algunos están. Yo me retiré, me desincorporé de mi acción pedagógica, pero a través de funda escolar contraté quién ni va a estar por ti. Estamos en el proceso organizativo de todo lo que implica la jubilación de nuestro personal que tiene las condiciones. Ah, pero eso es jubilación con platica en mano, porque eso es jubilación y te mandan para la casa. No, no, por eso mismo es que estamos haciendo todo lo que implica, porque no es algo lineal. No es que yo jubilo a todos los docentes o a todos los obreros de forma lineal. Eso implica análisis de los diferentes, de la parte individual de cada uno de los docentes y del personal para yo poder hacer el proceso de liquidación. Una pregunta, profesora. Yo entiendo que hay unos estándares internacionales del proceso de jubilación, pero no se está mandando a la casa gente con un talento increíble. Fíjate, nosotros hemos encontrado... Porque con una experiencia, porque lo he visto, yo he visto, o sea, mi padre estuvo ahí, papá tendría 78 años, y su generación, yo los veo todavía por ahí, andan lúcidos, y tienen una formación y tienen un bagaje y saben cómo se hacen las cosas bien hechas y no las estamos utilizando. Me responde al regreso, por favor, porque tenemos que ir a la pausa. 0414-505-1932, mi número de contacto. Ya venimos.